Me iba a salir del grupo después de algo que pasó, güey. Nunca te lo había dicho. No, güey. Esto no hay nada de grasa, güey. Nosotros cuando empezamos, pasamos por el Auditor Nacional. Cuando íbamos a tocar nuestras primeras showcitos pequeños, gratis, a Ciudad de México, pasamos por el Auditor Nacional y dijimos, algún día, güey, así, y se veía lejos, güey. Entró un guardia, me agarró, me sometió. Nos sacaron, güey. Nos sacaron. Como puerco. Como puerco, nos sacaron en medio de la gente, del público. Y pues no, no estaba pasando nada. O sea, nosotros estábamos chambeando, pero pues sin lana, sin nada, güey. Ya me acordé de otra, de las peores, güey, porque esa sí casi nos morimos. Cosas que no sabíamos de Mauricio Sánchez, que el café no le gusta. Caga. No, a ver, me gusta el sabor. Tú eres veracruzano, sangre veracruzana. Por eso, viache. Oye, ahí te va. Me gusta el sabor y me gusta el olor del café. Pero, o sea, por lo que la gente más compra café es por el ingrediente mágico, que es lo que hace que todo el mundo compre café, que es la cafeína. A mí, la cafeína... No te despierta. Todo lo que cabe en ina está heavy. Oye, a mí, por ejemplo, sí me despierta, pero puedo tomarme un café en la noche y puedo, o sea, no es como que no me puedo dormir. O sea, me puedo tomar un café y echarme una siesta. Ah, no. Pero en las mañanas me... Pero es que a mí no es que me quite, o sea, me quite el sueño de... O sea, no. Yo también igual sí me puedo dormir, pero me pone como ansioso. Yo empecé a tomar café a mis 30 años contigo por tu culpa. Sí. Porque yo no tomaba café. De todo. Tu culpa. Y Andrés Castro estábamos componiendo la canción Tú en Miami. Ajá. Me acuerdo perfecto que era un café así triple y yo... Y pero me dijo, si no, no vas a poder componer. Y yo también dije, no les voy a poder seguir el ritmo de composición. Y desde ahí me empezó a gustar el café. Vino Cholo, güey. Estuvo en Botana. Vino Pablo, estuvo en Botana. Lo he visto. He visto los clips. Y estuvo padre el experimento de que, a ver, ¿cuáles son tus cinco cosas, güey? O sea, que yo les decía, ¿cuáles son tus cinco cosas que más te llevas de la historia de los claxos? Y ya, cada uno dijo cosas que te imaginas, ¿no? Que esas no te las voy a preguntar porque probablemente son muy parecidas. Pero también me quedé pensando, güey, ¿cuáles son los peores, o sea, los cinco peores momentos de la historia en tu carrera y mía musical? Así de que digas, híjole, güey. A mí se me vienen muy rápido unas dos o tres, güey. Bueno, ahí estaba. Yo, al principio, al principio, cuando firmamos un contrato, que teníamos la, ¿sabes? La noción esa de, ya nos vamos, de gira, adiós, Monterrey, familia. Nos acaban de mandar la foto. Alguien nos mandó la foto ahí con la champaña y así, creo que la voy a poner para que te la pongan aquí abajo. Sí, pero creo que esa foto, bueno, no me acuerdo. Creo que esa foto es la segunda vez que firmamos. La primera estábamos acá, este, no sé si, tiene que haber una foto. A lo mejor sí es esa, este, pero no estaba cesario, ¿verdad? Estábamos nosotros nomás. Y este, y en esa, y en ese momento, hace cuenta que, pues, oye, sacamos el sillo y sacamos el que fue, tómame, sí, tómame, y dijimos, oye, pues ya, o sea, vamos por todas las canicas. Sí, sí, fama y fortuna. Sí, y te das cuenta así como que, ay, oye, y pues, este, recién graduados unos, yo ya, yo ya no estaba en la universidad, entonces esto era, o sea, era esto, pero no, no estaba pasando nada, brother, o sea, absolutamente nada, y entonces como que, este, pues con tus papás y así, que oye, y qué onda, y este, y traíamos un plan de, sabes, de trabajo que no estaba pasando nada, no estábamos, no estaba nada como planeado, wey. Y otras bandas así de que en primer lugar en MTV. Exacto, wey, y no nos ponían en MTV, wey, y este, y pues no, no estaba pasando nada, o sea, nosotros estábamos chambeando, pero, pero pues sin lana, sin nada, wey. Yo creo que nunca te he dicho, wey, una vez que yo me iba a salir del grupo después de algo que pasó, wey, nunca te lo he dicho. No, no, wey, ¿qué pasó? Sí, estábamos en, creo que era, ¿dónde era, wey, Orizaba, o era, no sé, estábamos en una ciudad, no, no era Córdoba, no, no era Córdoba, estábamos en una ciudad, tocamos ahí en un bar. ¿Año? Al mero principio. Ah, ok. De las primeras veces que íbamos a tal ciudad. Ok. Y entonces, acabamos de tocar, y el dueño del antro que nos contrató en esa ciudad nos habla a llamar. Llama, claro. ¿A ti y a mí? Sí. Tú y yo. Llevo. Y Wilber estaba. Claro, sí. ¿Estábamos los tres? Sí. Canten otra vez. No, no otra vez. Sí. Canten otra vez. Ya se había acabado el concierto. Sí, claro. Ya no había gente, ya se fue la gente. Fue en cordo. Porque a su vieja le gustaba mucho. Fue en cordo. Saludos, compadre. Y te digo una cosa, te digo una cosa, yo me acuerdo de ese lugar. Sí. No sé si han visto, tú sí lo has visto, pero la gente que nos está viendo, de que hay un documental que se llama The Secret. Ok. No lo has visto ese, de que si tú te lo imaginas, mañana el paso, hazle cuenta, ¿no? De que esa onda, el dueño de ese antro, que no sé si era el mismo o no, pero hazle cuenta que el lugar se llamaba The Secret y era con el mismo logo, porque el vato como que dijo, yo no me lo imaginé y ahí está. Y este, y entonces pues se le cumplió. Y también dijo, o sea, que yo quiero que toquen esa canción, ¿verdad? Yo quiero que toquen esa canción. Ahí dije, se me hace que esto no es para mí, güey. O sea, si vamos a estar yendo a lugares a que nos, a menos, ah, porque luego hay otra segunda, en Zacatecas. Esta es la, para mí. Ah, a ver. Para mí puede ser el peor momento en la historia de los claxos. El de Zacatecas. El de Zacatecas. Estuvo más, todavía estuvo más. Sí. Porque ahí van por nosotros el, no, no, no. Estamos tocando, acabamos de tocar. Acabamos de tocar. Éxito total, en el antro, en Zacatecas. Alguien quiere entrar al camerino. Unas chavitas. Sí. Unas chavitas. Oye, podemos entrar. Y estaba Abelardo. Abelardo, no, ahorita no pueden. Espérenme, dejen que se cambien. Se están cambiando. Sí. Y las chavitas, pues. Ay, no me dejaron. Y en eso, oye, pues el papá mandó gente o qué. No me acuerdo. Sí. Sí. O sea, ciertas personas. Estaban su hija y amigas ahí. Sí. Y querían entrar, lo cual no se les negó. Nomás se les dijo. Ajá. O sea, nuestro manager dijo, oye, ahorita no pueden. Espérense ahorita que salgan. Sí, estábamos cambiándonos. Y atrás del escenario. Y te dirías que salían fuerzas por el escenario, por la gente. No había uno salido por atrás. Sí. Y saliste y te sometieron. Te maniataron. Entró un guardia, me agarró, me sometió. Nos sacaron, güey. Nos sacaron. Como puerco. Como puerco. Nos sacaron en medio de la gente, del público. Porque ahí sí todavía había gente. Sí. Nos sacan, afuera nos, nos, pues nomás, ¿qué nos dijeron? De que van a venir a hablar con usted. No, se van a, que se van a tomar. Bueno. ¿Qué pasó? Como una obligación. Nos dijeron, ¿qué pasó? Y alguien dijo, la hija que quería entrar es la hija dueña de... De la, 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 la. Del jefe. Sí. ¿Cuál jefe? O sea, perdón, ¿dónde está? Y nos llevaron a las niñas a saludarlas. Ah, sí. Nos explicaron. Salud, no. Sí. Son las hijas del, del, del... ¿Incate? No. Y nosotros súper bueno andamos con los chavitos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Sí. Pero estábamos bien enojados porque nos sacaron los guardias. Nos sacaron a tú. A ti no te sometieron, güey. No, a mí no me sometieron. A mí, o sea, ¿cómo se llama la, la, la burracarrana o no sé la... Sí, la manita de puerco. La manita de puerco así y me sacan como si... Ya sabes, eso dije, ¿qué hice? Mis derechos, quiero un abogado. Sí, no, ahí no jala. Ahí, Mauri, también dije, se me hace que esto no... Bueno, ahí van esos tres. Esos tres. ¿Cuál otro puede ser? Te voy a decir algo. Qué bueno que no había tantas redes sociales y tantas cámaras ahí. Porque esa imagen... Yo, ¿quién sabe? A lo mejor nos hubiera ayudado. No, no. No, pues sacan a los claxons como, o sea, esposados. Sí. Y hubiera estado de que, ¿qué hicieron? Exacto. ¿No? Me estaba acordando de la Guadalajara. Te acuerdas de Guadalajara que nos para un policía. Ajá. Y nos baja de la camioneta y también nos... Ah, ¿cómo no, güey? Manos acá y... ¿Qué te acuerdas de eso? O sea, nos ponen así. Además, a checar todo el vehículo y que de dónde veníamos y así. Era un retén. No sé si era oficial o no era oficial, pero no nos pasó nada. No, pero sí nos pusieron a todos contra la camioneta. Sí. O sea, ¿cómo se dice? ¿Así? Sí. Que, pa, manos arriba y que traen. Ajá. A mí nunca me habían como basculeado de esa manera. Sí. No, no traemos nada. Igual, repito, qué bueno que no había redes. Pasa alguien y nos toman. Se hubiera hecho ahí una dudilla de qué estábamos haciendo mal. No, definitivamente en la carretera hay buenas... Pues sí, o sea, siempre traes como que esa duda, güey. ¿Verdad? Y en la calle, o sea, en los shows... Ya no nos ha pasado, gracias. No. Ya no nos ha pasado, pero... A ver, ¿qué otra cosa mala? Ya me acuerdo de otra. De las peores, güey. Porque esa sí casi nos morimos, güey. Ah. Esa cuenta de esa, güey. No, sí. O sea, esa es... Un chofer que ha trabajado con nosotros, que nos renta las camionetas en Ciudad de México. Oscar. Saludos a Oscar. Que entendemos que fue un accidente. O sea, fue un accidente. Fue algo... Un error humano. Un error humano. Pero el caso es que había una desviación. Y esa desviación como que confundió. Y a la hora de llegar a la carretera otra vez, ¿era a la izquierda o a la derecha? Y no sabíamos... O sea, no estaba muy claro para dónde era. Entonces, le da hacia la izquierda. Era un solo sentido. Un solo sentido y subiendo una loma. O sea, entonces, le da a la izquierda y ya subes una loma. Entonces, le da así. Y en eso, subiendo la loma de que un carro por el otro lado... ¡Camión! ¡Un camión bajando! ¡Un camión bajando a punto de arrollarnos! No, hombre. ¿Te acuerdas? Le da... No, habíamos chocado al frente. Nos hubiéramos muerto. Ahí quedamos. Nos hubiéramos muerto todos. Todos. Ellos y nosotros. Ah, sí. Ahí sudamos la gota gorda. Ahí sudamos la gota gorda porque ahí sí fue como que... Estás expuesto a cualquier error, sobre todo en nuestro estilo de vida, que llevamos 20 años viajando en... Olvídate a los aviones. Todos los trayectos a aeropuertos, todas las carreteras. Pero esa sí, Mauri, yo sí me acuerdo que todos... No, y aparte tú en especial tienes un tema de miedo con la carretera fuerte. Sí. Siempre se... ¡Ey, ey, ey! O sea, ¿qué anda bien? Bueno, fíjate para adelante. De repente hay camionetas que no se siente y te asomas en el... ¿De qué? 170. Oye, oye, bájale, no hay prisa. No, tenemos que llegar. No, señor chofer que acabo de conocer. No, bájale. Sí. Señor chofer que trae prisa porque no sabe. Y aparte, luego también la raza. Sobre todo los... O sea, hay empresarios que no se dan cuenta. Pero otro es uno que me contestó. ¿No te acuerdas? Me acuerdo de dos, pero... Él le dije, oye, iba rapidísimo, si iba así de que... de que no sé qué... Dice, es que, oye, hermano, bájale, o sea, nos vamos a matar aquí. Dijo, pues es que usted salió tarde. Me dijo, usted salió tarde, por eso tengo que... Y le dije, no, 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 no. Es mi culpa. No importa. A la hora que me haya salido. Sí, llegamos tarde, pero no en sarcófago, bro. No, es que luego también la raza, Mauri, hay gente que se dedica a manejar y a ser choferes que son curtidos y que se avientan 24 horas y le saben y están acostumbrados. Pero luego hay otra raza que no tanto. Y que le quieren pegar a la mandraja. Ves que alguien... Oye, nos tienen que llevar a las 5 de la mañana al aeropuerto. Y ves que está en vivo el compa. No, a ver. Cuando fuimos... Otra que fuimos... Este... A un área recóndita, güey. A tocar, acuérdate. Allá, pues, entre... Entre los cerros del Potosí, güey, y no sé qué era, güey. Había unas cascadas preciosas, güey. A Salto del Meco. Salto del Meco. En el... En unas... O sea, increíbles. Así se llama, Salto del Meco. Salto del Meco. Es la verdad. Y este... Y estaba bien bonito ahí. Entonces fuimos a este evento privado y nos quedamos en un hotel top de los... A ver. En las listas de los hoteles que nos hemos quedado y nos hemos quedado de todos. Sí, nos hemos quedado de todos. Probablemente es el peor hotel en el que nos hemos quedado. O sea, estaba... Pero ese sí es... Así fue... Así de... Sí, sí, sí. De que... Ay, pues, es que no hay otro. Es de que en la camioneta o se queda ahí. No se cuenta. Y entonces... Y en eso de que, bueno, ya hacemos el show y ta, ta, ta. Ya nos regresamos y de repente ahí en el hotel había como una... Pues, no... Ni siquiera era como un alber... O sea, no puedes decir alberca. No, era un chapoteadero. Era una pileta. Una pileta. Sí, era como una... Como un hoyo con agua. ¿Sí? Y ahí, de repente, escuchábamos... ¿Qué? ¿Vas hablando? Y así que, bueno, pues, está bien. Pues, ni modo. O sea, si se oye aquí en este hotel, ni modo. Vamos a dormir. Mucho relajo. Y nos despertamos. Seguían en vivo. Seguían en vivo. Dos choferes. Nuestros choferes. Con nuestro personal manager. Con nuestro personal manager. Saludos, palencia. ¡Ah! En calzones. ¡Dara! Ah, cierto, no es cierto. No, pero estaban... Estaban en vivo, en la pileta. Y ya nos tenemos que ir. Y ya nos tenemos que ir. Y entonces... ¡Ah! Un taquito de miliviano. No, hombre, compadre. A ver, 12 horas de camino no se aconsejaba. O sea, estaba largo el tiro. Y, pues, ahí sí. Tú también. No, yo manejo. Y Cholo también. Cholo manejó el otro camionete. Y yo esta. Y los choferes dormidillos. Atrás, güey. Atrás dormidos crudísimos. Vamos a parar. Vamos a pararnos en algún lado. ¿Te acuerdas? Oye, no poníamos un taquito. ¡Ah, señor! No sé. Ese es su inicio. Y fíjate. Es gran tema. Historia de choferes. Y luego también reviews de hoteles en estos 20 años. Ya tendríamos un tipo Expedia Claxons así. A ver. Vamos a ir a un hotel en Salto del Meco. Alguien. Nosotros tenemos nuestras experiencias. Tenemos unos comentarios. Sí, claro. O de otros hoteles. Pues, nos ha... O sea, nos han tocado hoteles de todo tipo. O sea, no... Los Claxons hemos estado... O sea, nos ha tocado los extremos. De que hoteles increíbles. Ya sabes. De que un evento que nos llevan y que... ¡Ah, su madre! No, increíbles totalmente. Pero también... Yo me acuerdo... Cinco diamantes. Cinco diamantes. Yo también me acuerdo uno... ¿Dónde fue, Mauri? Que estaban... Te juro que las camas estaban orinadas, güey. No, claro, güey. Orinadas. O sea, pero todavía mojadas, güey. O sea, que no hicieron el cuarto. Pero una vez y otra había habido... O sea, como un asesinato bañejo ya. Hace cuenta así de que también así durito. No, gacho, güey. Me estaba tratando... Creo que fue uno en Cuernavaca. ¿Te acuerdas? Que Vene siempre dijo este es el peor hotel que me quedó en mi vida. Nos quedamos en Cuernavaca. Nos quedamos en uno que era tipo... Que tenía radio. Que le picabas así y ¡pah! Y sonaba el radio, güey. Así sonaba el radio y era como por hora. O sea, que... Era un hotel por hora. Era un motelazo. Sí. Era un motelazo. Y luego me acuerdo otro en San Luis que estábamos... Ya se cuenta que estaba... Estabas acostado y luego estaba la ventana y se abrió la cortina. Era la ventana, pero la ventana daba el gimnasio del hotel. ¡No, mames! Estas bellas gentes haciendo ejercicio. Estaba viendo así mientras dormías. Así de que... ¡Ay, qué va! Es un gran despertador. Es un gran motivador. ¡Ah, tengo que ir! Ya está... Ya está la raza haciendo ejercicio. Sí, guau, güey. Pero sí, también nos quedamos en cosas gloriosas. Increíble. En hoteles que dices jamás yo... O sea, nunca me hubiera alcanzado venir a quedarme a este hotel, ¿no? Y... Y aparte el... O sea, como que tiene que... Dicen, o sea, que en inglés la frase de... The sweet ain't sweet without the sour. Claro, entender. O sea, si no vas a esos, pues estos... O sea, estos no los vas a explotar tanto, Tienes que tener los dos, güey. No, pues de repente ya nos llevaban a un hotel de que, ya sabes, de que así una empresa que aparte ahí era el evento, o sea, entonces es muy cómodo todo, pero que llegas y así como... Es pa. ¿Te acuerdas? Sí, ¿Te acuerdas? Que todas las que trabajan en el hotel. Gracias, señor. Pa' suiche. Bienvenido. Gracias. Oye, Mauri, Viene Auditorio Nacional 2. 2.0, 20 años. Hace 8 que no lo hacemos. Hace 8 que no lo hacemos. que no lo hacemos. No lo hacemos un Auditorio Nacional. Pues, a ver, ¿qué se siente? O sea, para mí, para empezar, ¿qué significa? Significa mucho el... Para empezar, el número 20. 20 años. 20 años me pongo así como que... La vez pasada, ayer me estaba imaginando como que de que vamos a... O sea, antes... ¿Qué vamos a decir antes de salir? O sea, qué bruto. Significa mucho. Significa que hemos dedicado la mitad de nuestra vida que ya es... Ya tenemos nuestros años. Más de la mitad de nuestra vida, digamos. Porque, pues, si son 20 años con los claxons, pero la música... Eso te iba a decir. Porque hay gente que me ha preguntado, ah, 20 años de que se conocieron. No. 20 años de ya tener un disco. Échale 10 más... 30 años en la música, ¿verdad? Entre... Entre... Empezar los sueños. Las banditas y luego tocando covers y que si la original primera, que si la quinta cruz, que si mi banda... ¿Cómo se llama la tuya? Sismo. Sismo, ¿cómo no? Y había otra, tenías otro nombre. Y los fans se llamaban los Richters. Nada, pero... Pero era Sismo y tenías otro de un nombre chistoso. Silencio. Silencio. Sí, güey. Silencio. Y yo era la quinta cruz, martesero. Bueno, yo tenía Silencio y de que... ¿Cómo se llamaba Silencio? Y de que, ah, genial. Yo no le puse el nombre, pero pues ahí yo estaba y chido, yo tocaba el bajo y ahí me querían sacar, güey. Del silencio. Del silencio. ¿Quién era? Pues estaba Juan Padilla. Sí. El telepático. Sí. Este... Estabas con Ongui, ¿no? Chente. No, ese es el otro. Ese es el otro. Sí, el Chente, el Pucabellero, pero un día invitaron, o sea, yo tocaba el bajo y un día invitaron a otro bajista. Y estaban los dos bajistas y yo de que, pues, como que estaba, ¿qué onda, güey? Sí, sí, como para ver qué tal tocabas. Es que ya me acordé, el bajista, había un bajista primero. Ok. Y ese bajista... También, de repente llegaste, te aplicaron lo mismo. No, el güey se fue a... Lo mandaron a no sé qué, a estudiar algo y como que ya, el güey se iba a quedar allá y luego regresó. Regresó, y como que, ¿qué onda, güey? Y de que... Oye, pues, así, awkward moment, ¿sabes? Este... Y entonces que, no, pues silencio, nada más la banda de silencio y en eso, güey, de que, no, güey, va a estar con madre esto y así y de repente sale, el gran silencio. No, güey. Aparte, no, no, no el silencio. O sea, el gran silencio. Silencio, güey. Y se hace la banda más popular. Y madrazo, el gran silencio. Entonces, que ustedes son silencio. Esto es el gran... No, güey. Eso fue, güey. Así, güey. ¿Cómo se llama en el sarcófago? ¿Cómo se llama la caja esa? Sí. Pero se deshizo el grupo o era el mismo grupo y se cambió de nombre. No, ahí seguimos ahí, pero luego ya se empezó a deshacer, güey. ¿Tú crees que esa raza, ahorita que ve que vamos al Auditorio Nacional y así, que esos con los que tuvimos grupos, que yo me incluyo, que ahora los invité a hacer dos arenas, ¿te acuerdas? Estuvo chido. Pero todavía antes tuve otra raza. ¿Tú crees que esos dicen, yo ahí, o sea, me siento parte, güey? Claro, totalmente. Sí, ¿verdad? Sí. Qué chido, güey. Yo lo he sentido con algunos de los ex integrantes, bueno, de mis ex bandmates, este, con varios que van y de que, güey, y así de que, y yo, ándale, súbete. Sí, así, o sea, tenemos ahí el, porque a ver, el gusto por la música, como tú haces una banda de niño, güey, de chiquillo, este, es porque te gusta demasiado, güey, y eso nunca se te quita, güey, nunca se te quita, o sea, si ahorita no estuviéramos haciendo esto, estaríamos en otra cosa, güey, este, vendiendo seguros, güey, hacer otra cosa, tendrías la banda de que, no, fíjate, que sale en Instagram un bajo y que dices, ay, igual si compro el bajo, claro, coleccionando, sí, de que o algo, o sea, disfrutando, nunca se te quita. No, y el tema de conversación entre tus amigos siempre sería la música. Fui a este concierto, a mí me encanta tanto, que este trovador, o sea, la música siempre está ahí, y es como en el soccer, o sea, lo que te decía de que, si esa raza sigue estando ahí presente en los sueños de alguien más, de que juegas en la escuela con un güey que siempre fue muy bueno y de repente el güey debuta, le dedica su vida al soccer, y de repente, y de repente tiene una buena oportunidad como lo equivalente a un auditor nacional que ya sería, no sé, va a debutar, o metió un gol, o lo convocaron a la selección, tú dices, ya sabes, si me sirvieron mis pases que yo le doy de Chavito. Y sientes como tú porque eres parte de esa historia, y también la capacidad de la apreciación, o sea, apreciar lo que la gente alrededor de ti hace bien, hace que lo suyo sea tuyo también, ¿sabes? Entonces, si tienes eso, pues celebras muchas cosas de la gente de tu alrededor. Porque lo del auditorio nacional, para nosotros, y también la gente que nos conoce y que sabe que hemos hablado mucho del auditorio nacional de que lo volvemos a hacer, pues es como el lugar para un festejo. No, a ver, no es mentira, porque nosotros de repente juliwudiamos cosas en nuestras historias. Esto no es, esto no hay nada de grasa, güey. Nosotros cuando empezamos, pasamos por el auditorio nacional cuando íbamos a tocar nuestras primeras showcitos pequeños, gratis, a Ciudad de México, pasamos por el auditorio nacional y dijimos, algún día, güey, así, y se veía lejos, güey. Es más, sí, lo del full moon. El full moon. Cuéntalo al full moon, es buenísimo, porque eso es, eso es el ejemplo de que siempre tuvimos la meta de tocar en el auditorio nacional, que fue, le dijimos a Kiko Lobo, nuestro manager. Un alto directivo. Un alto directivo. Un pantalón largo. De, 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 de la, de Mobic Records, que aparte es nuestro amigo, nuestro hermano, aquí ha estado cotorreando con, en, en esta mesa y, y él, le dijimos, cuando toquemos el auditorio nacional, ¿qué? A ver, ¿qué? ¿Qué? Sí. ¿No? O sea, como que, ¿qué se te ocurre de, de apuesta o de no sé qué? Sí. Y él dice, si tocan en el auditorio nacional, hago lo que quieran, dijo. Hago lo que quieran. Es más. Es más, me pongo en el escenario y hago un full moon. O sea, esto resuena porque, obviamente, no lo va a ser, ni lo iba a ser. Todos saben que es un full moon, no saben que es un full moon las nuevas jóvenes. Un full moon, eso sale así. Un full moon es ponerte de espaldas hacia el público que va a ver el full moon. Y la tu otra cara. Agacharte tantito y enseñar las nachas. Exacto. Ese es un full moon. El full moon es que se ven los dos, este, la luna, ¿o por qué se dice full moon? Ya no te sigas, ya no le sigas, brother. Ya no le sigas. Tú imagínate dos cerros donde te das cuenta que ya está anocheciendo. Acabo de entender el significado del full moon completo. Ahorita. Porque, por eso es importante el agache. El agache. O sea, si estás derecho no es full moon. De hecho, a ver, de hecho el full moon, o sea, necesitas utilizar tus brazos también. Ah. Porque si no, pues no hay luna, ¿sabes? Y entonces, y entonces, diez años después de esa plática, tocamos por primera vez el auditorio nacional. Sí. Y no quiso ser el full moon, Kiko. No, pues a ver, o sea, pues claramente en la defensa de Kiko, él, este, no creía en nosotros. Por eso se aventó semejante, semejante apuesta y reto. Exacto. Ahorita sí, ya cree en nosotros, no le vaya a salir mal. Pero bueno, ese es un detalle que ejemplifica muy bien cómo siempre lo teníamos decretado, porque en esos diez años que pasaron entre la apuesta del full moon y el primer auditorio nacional, cada vez que pasábamos, eh, Kiko, un full moon ahí, algún día. Y el día que se hace, yo creo, es mal. Yo creo que Kiko ahí bloqueó algo, unas o otras auditorios nacionales antes para no aventarse del full moon. No, sí, ya cuando llegó dijimos, ¿te acuerdas? Y dijo, no, este, sí me acuerdo, pero bueno, hago lo que quieras. Todavía estamos pendientes. Sí, yo creo que en este segundo auditorio nacional. Tampoco lo queríamos ver, ¿verdad? Tampoco. Era nada más la guasa. Sí, era la guasa. Oye, hasta ahorita entendí que es un full moon. Pero bueno, Mauri, ¿qué vamos a tener en el auditorio? A ver, el auditorio amerita hacer un espectáculo único e irrepetible. Este, entonces que, a ver, veníamos haciendo cosas como que con las pantallas y digo, no sé si la raza sepa, pero se da cuenta que dejas todo, o sea, haces una programación en la cual hay una, pues un código que se llama SEMPTY, que eso ya lo aprendí, no sabía, pero bueno, en el SEMPTY ahí tú traes la canción y con ese código ya está programada la iluminación. Entonces, cuando entra este coro se pasa esto y lo otro y todo sincronizado, sí, con la pantalla y estas imágenes y todo está dentro de la computadora y está bruto eso y ya lo hemos estado haciendo así en los shows que se permite hacer eso, lo podemos hacer. Hay shows más chicos que de repente ya no se puede hacer eso, pero pues donde se puede lo hacemos. Y ahora quisimos hacer un show también con una iluminación increíble, con una planeación brutal, pero quisimos hacer también algo musicalmente más potente, musicalmente con, haz de cuenta, lograr que los claxons sean los claxons, pero exponenciado. Entonces, este, invitamos a músicos, coristas, tres coristas, increíbles coristas, son dos venezolanas, una mexicana, este, a nuestra sección de metales que ya hemos tenido anteriormente, liderada por Alfredo Pino, trompetista, este, icónico, cubano, ya casi mexicano, bueno, ya sabe ser mexicano también, pero, él, este, en nuestros shows en vivo que tenemos, por ejemplo, que están en YouTube, que están, él se avienta, hay un par de solos que están así, yo me acuerdo, así piel chinita, con el, entonces, que dijimos, a ver, si vamos a hacer el auditorio, tenemos que traer a este, este trompetista otra vez con nosotros, este, invitamos a Dairon Cartas, que es un percusionista increíble, también, le da una onda la percusión, alguna vez tuvimos percusionista con el Pekas, un par de conciertos, nada más, en el Blackberry, o el Plaza Condesa, el Blackberry, y yo me acuerdo que siempre sentí, que la percusión, le da una onda a los conciertos, sí, claro, muy padre para los claxons, como que te da otra, ya sabes, otra venidita de ciertas canciones de los claxons, con una onda percusiva, le da, le da onda, sí, entonces ahora en lugar de, o sea, como que hablaba de lo de la pantalla, porque en lugar de estar viendo el show, y que las pantallas, y que está muy padre todo eso, el apoyo visual, ahora como que nos quisimos concentrar más en la banda, en la música, arreglos musicales brutales, este, en crecer las canciones en ese sentido, bien iluminadas, y dar, dar un recital de primer nivel musical, obviamente que, este, con canciones, revisitar canciones que hace mucho que no le dábamos, y las canciones que obviamente que la gente quiere, quiere escuchar, pero vamos a hacer un show, este, el mejor show que hemos dado, definitivamente, 30 canciones, son 30 roles, 30 canciones, no puedes haber una más, ni de chiste, porque nos cortan, nos cortan, pero de esas 30 canciones, seguramente hay, en este set list del Auditorio Nacional, hay 6 canciones, que no tocamos hace más de 10 años, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, empieza hoy, nunca, o no la hemos tocado, no, si alguna vez, ah, no, sí, pero más de 10, fácil, que otra, así de que digas, no manches, pues digo, aunque la tocamos hace poquito, menos de 10, esa nunca la tocamos, esa va a estar, esa va a estar, por ahí, sin fin, sin fin, tenemos años, años de no tocarla, y luego, bueno, sálvense quien pueda, y la recta final, es la primera vez que las vamos a tocar, también, esa es la primera vez, este, ¿qué otra así, viejita, 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 obviamente que, va a habernos invitados increíbles, bueno, perdón, esa nunca la hemos tocado, ni indeciso, jamás, y están en falauditorio, sí, y quedaron brutos, con sus respectivos invitados, con sus respectivos invitados, esa es otra cosa que hay que recalcar de nuevo, imagínate, en nuestro auditorio nacional, Leonel García, imagínate su, su experiencia, su, su voz, su bagaje artístico, su bagaje artístico, musical, desde sin bandera, hasta toda su onda de solista, estás hablando, compositor, compositor top de nuestra era, sí, de nuestra generación, de nuestra generación, compositor top, de sin bandera, para otros artistas, esta que hizo con Natalia, como se llama, hasta la raíz, es un hit, es un hitazo, aparte deja tú que seas hit, no, son unas rolotas, oye, sin bandera llega a ser, esa banda que es bien difícil lograrlo, de que, aunque pienses que, te chocas sin bandera, te sabes más de 15, ah, sí, ¿verdad? o te podrías saber todo un concierto, te sabes todo, entonces, que él venga, a cantar con nosotros una rola, creo que le da un, un, para nosotros, engalana, engalana, pero le da un festejo, bien padre, a nuestra carrera, a nuestra música, a esa canción, que es la que va a cantar, que es la única sorpresa, que les puedo decir, ¿quién más, Mauri? Miguel Insunza, no, sí, a ver, Miguel que ha sido parte de, de, hemos compartido, este, escenarios, amistad, carrera con él, yo me acuerdo, porque Miguel, hace muchos años, ¿te acuerdas que estaba en Operación Triunfo? Yo me acuerdo perfecto de ir. Sí, sí, en Operación Triunfo, yo me acuerdo que fue como el primer programa que tuvo como, este, exposure así fuerte. Antes de las academias y todo. Antes de las academias y todo, yo me acuerdo a Miguel, yo me acuerdo que, que, sí vive ese programa, que la verdad es que no soy de Realities, pero en ese momento, que era algo musical, y que venía con el boom de España, y todo eso, este, me acuerdo que ese, ese era mi gallo, porque él era un cantautor, güey. Sí. ¿Te acuerdas de esa historia? Sí, y esa historia increíble que él, se me gusta que la platique, porque a él, yo me acuerdo que mis papás, aparte picadísimos en el programa, y unos tíos, siempre compraban los, los CDs que sacaban y así, y este, y a Miguel, güey, lo van a sacar, en esa historia, lo van a sacar de Operación Triunfo, y este, y, o sea, tiene como, bueno, había dos nominados, ¿no? No se cuenta. Entonces, van a sacar, está él, o no sé quién más, que era un amigo de él, y este, y entonces le dicen ahí los, los directores, o ya sabes, los coaches, o no sé cómo se llamaban, de que vas a cantar esta canción, y él de que, no, güey, yo no quiero cantar esa canción, yo quiero cantar, el breve espacio, me acuerdo perfecto, el breve espacio, de Pablo Milanés, porque es la canción que yo más amo, y si me voy a ir, quiero irme cantando la canción, pues así, pero es que eso, no, que el programa, y que el comercial, y que el color esperanza, o sea, no sé lo que era, es mucho antes de color esperanza, no me acuerdo, pero bueno, total, este, él dice, no, yo quiero cantar esta, y con esta, o si, pues si me voy a ir, me voy con esta, ¿no? Y en eso, pues él ya prepara esa canción, y para su sorpresa, que si fue sorpresa, porque ya, porque a veces no sabes en la tele, que si está planeado, entonces que oye, para acompañarte, sale un video, de Pablo Milanés, diciéndole que, hermano mío, gracias por defender la canción, y no sé qué, y te mando, a mi hija, y a mi orquesta, y le mandó al grupo, y dice, este vato no puede ni cantar, estaba llorando todo el tiempo, porque estaba, este, pues imagínate, o sea, el grupo, los músicos de su, sí, claro, 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 y se salvó, güey, y aparte, lo ya supe que después que, en algún momento fue, fue novio de ella, entonces, Pablo Milanés, por momentos, fue su suegro, y a veces eso, esa de que, tienes, siete, siete, lazos para llegar a alguien, estamos bien cerquita, de Pablo Milanés, estamos a dos, que en paz descanse, y ya de Pablo Milanés, a Silvio, a tres, o sea, a todo el mundo llega, ya se armó, ok, Marco Mares, uf, Marco Mares, a ver, de los artistas, a ver, porque de esos, la mayoría son contemporáneos de nosotros, él es un poco más joven, que nosotros, este, él y Marcos Menchaca, los dos Marcos, este, y también, a ver, Marco, cuando, cuando lo escuchamos, ¿te acuerdas que, desde el TEC había algo, no? No, o sea, él tiene una historia muy parecida a la nuestra, porque él, al igual que nosotros, de hecho, de todos estos, como que Marco y nosotros tenemos una historia muy similar, que es, que empezamos, en los festivales de la canción, de la prepa TEC, representando a tu ciudad, y luego te ibas al Nacional, y ahí conocías a otra raza de otras ciudades, que, que componía, porque era, la única forma de componer canciones, en toda la difusión cultural, o en todos los, los programas culturales que había. Es que estaba bruto eso, porque era una canción inédita. Inédita. O sea, no, no era que un cover, y digo, qué chido, pero esto era, tenía que ser una canción inédita, y te lo checaban por todos lados. Y era el reto, es decir, el siguiente año hay que hacer una canción para ganar. Bueno, creo que él tiene como esta misma historia, donde él compone una canción profesional, gana, se va al Nacional, y ahí es como que empieza a, a seguir haciendo, haciendo, curtiendo, su faceta de compositor. Fueron nuestros primeros viajes, güey, vamos a viajar a Ciudad de México, a tocar, a un festival, Exacto. Y entonces, eso está bien chido de Marco, y ya después, él su carrera, y esta canción que hicimos juntos, que se llama Indeciso, que por primera vez la vamos a tocar con él, sí, va a estar increíble. No, va a estar increíble, aparte ahorita, montándola, con el arreglo, y como está todo, no suena, o sea, se fue a mis tops. Siempre, siempre es una canción que me ha encantado, pero live, creo que se fue para arriba. Ok, y luego, Marcos Menchaca. Menchaca, pues bueno, que fue un sencillo, nosotros sayonara, Menchaca, da tu curioso por ahí, si tenemos las imágenes, ahí lo pones, porque, Marcos Menchaca, cuando está en la prepa, nosotros formamos un coro, para nuestro, Primera Arena del 10, el 10 aniversario, hicimos un coro, que nos acompañara durante el show, con varias canciones, y si te fijas, ahí, ahí sale Marcos Menchaca, ahí está Marcos Menchaca, parte de prepa, era un chamaquín, era un chamaquillo, y tienes razón, sale ahí, ahí está, ahí está, y él me decía que, yo estuve en su coro, y yo, ¿qué estás hablando? Ah, la madre, o sea, no me acordaba yo, o sea, pues no ligaba las dos cosas, porque empezamos a ver aquí, Marcos Menchaca, y pa, le empezó a ir súper bien. se hace súper viral, él bien chavito, cantando su canción de viernes 13, que es una súper rola, cantándola así, y se hace viral, y en eso, alguien a mí sí me dijo, él salía en tu coro, y me acuerdo en la fotillo, ahí sale, ahí sale, ahí está el video, se lo pueden checar, ahí sale, y bueno, pues él Sayonara, ya la cantó con nosotros, en la arena Monterrey, fue un bombazo, sí, bombazo, y él también, ahora, tú no estabas acá, pero fui al, al festival, al Pal Norte, en el Pal Norte, toqué con, canté, Sayonara con él, en su show, y no, a la raza la traía bruto, güey, y me imagino viernes 13, como la, la raza también, es fenómeno esa canción, siempre, siempre dice, el viernes, en viernes 13, no, ¿cuál es el dato que tiene? Sí, viernes 13, siempre Spotify se va para arriba, a nivel mundial, a nivel mundial, sí, 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 oye, a ver, entonces llevamos, Leónel García, Marco Mares, Marcos Menchaca, Kurt, Miguel, sigue Kurt, sí, este, Kurt, a ver, desde que nosotros comenzamos, íbamos a Culiacán, y Kurt tenía una banda que se llamaba Minibus, Minivan o Minibus, no me acuerdo cuál era primero, y luego se cambió, de Minivan, a Minibus, las dos, ok, bueno, pues una de esas, según yo Minibus, esa es la que yo tenía en la cabeza, pero bueno, tocamos en una cancha de básquetbol, ¿verdad? Sí, y él nos abrió, sí, con su banda, sí, este, eran, era, él es de la edad de cesario, es de la edad de cesario, un año menor, o, ahí se llevan, give or take, este, y Kurt, siempre, desde chiquillo, de que, pues a ver, primero comenzó, obviamente, le gustaba nuestra música, o sea, digamos, como, como colega, y fan también, siempre, este, siempre fue, siempre habló de eso, que él era fan de nosotros, y este, y entonces nos hicimos súper compas, y nos empezó a abrir los shows, porque hicimos una gira, con Minibus, en dos vans, este, y anduvimos por ahí, por Sonora, Sinaloa, claro, y este, y anduvimos en ese, en ese tour, y luego, pues no sé, o sea, Kurt es el que más nos ha abierto shows en la historia, en nuestra primera, parte de la carrera. Sí, porque yo me acuerdo después, ya cuando se hace solista, Kurt, que empieza a lanzar su primer disco, antes de que tronara su canción, La Mujer Perfecta, sí, nos habló, oye, les puedo abrir una gira, traigo un presupuestillo ahí de la disquera, de promo, y yo prefiero metérselo a, a su vuelo, y a su avión, y o sea, puede usar su staff, su equipo, su todo, claro, hermano, vente, y nos acompañó un chorro de conciertos, él solo tocando, y ya se empezaba a sentir, ya, ya se sentía, como la raza cantaba sus canciones, todavía no era un fenómeno viral, sí, pero la raza ya, la Kurt manía, la Kurt manía, ya empezaban como a, se empezaba a notar que había algo, claro, no, sí, y luego ya, y luego obviamente que, dio un brinco grandísimo, Kurt, con esas canciones, y pues ha estado, ya sabes, entonces hasta con Sting, estuvo, has cantado una rola, cállate el Sting, qué locura, no, oye, estaba con él componiendo, estaba con él componiendo, para su disco, que acaba de sacar, Kintsubi, este, estábamos componiendo, en una quinta, que nos invitó allá, ¿cómo se llama este lugar? Por México, donde hay ovnis, que dicen, este, ah, sí, 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 de Poztlán, de Poztlán, sí, de Poztlán, de que hay avistamientos, ahí sí decíamos, ah, unos avistamientos, bueno, entonces de que, estábamos ahí componiendo, y en eso, estábamos con una rolita, y le digo, le digo, de que, mía, estás, podría ser tipo así, medio, medio polis, güey, medio polis, y está Tito, que es su productor y amigo, guitarrista, y se voltean a ver de que, y yo de que, no les gusta polis, o que, no, 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 ah, ya sabían, de que no, no, sí, 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 sí nos gusta, pero de que, no puedo decir mal, le digo no, y yo de que, qué güey, cómo que si le digo no, ahora me dicen, qué pasó güey, si le digo no, es ya, ya te voy a decir, ya te voy a decir, nada más te lo voy a hacer tantito de pedo, no se cuenta, como hace poquito que me dijiste, no te puedo decir, te digo, no te cuento, y en eso de que, me dice, no, es que hay una posibilidad, de que, grabe una canción con Sting, y le dije, cállate el hocico, ¿cómo güey? ¿de qué estás hablando güey? ¿metiste la envidia de la buena? ¿envidia de la buena? de la buenilla, de la buenilla, sí, pues, dije, no, ¿cómo güey? sí, güey, ya nos dicen, ya mandamos la propuesta, ta ta ta, qué locura, este, nos dicen estos días, y al otro día estoy, me desperté bien temprano, güey, este, y estaba yo en la alberca, me desperté antes que todos, buscando, avistamientos ahí, y en eso estoy así güey, y, y de hecho salió una rolita ahí en la alberca, y este, y, y en eso se despertan estos güey, y decía, y Kurt, bueno, sí, ¿sting? exacto, de que, no, ¿cómo güey? ¿en serio? ok, yo, ¿qué pasó güey? el viernes voy a ver Sting, güey, a grabar el video, ya quedó todo, güey, yo, ¿cómo? Kurt, güey, tú, Kurt, mi amigo, sí, güey, con Sting, guau güey, guau, guau, le dije, no te está cayendo el 20, brother, y dice, no, a ver, que porque, estaba pensando otras cosas del Kurt, de que, ¿qué me voy a poner el video? y que no sé qué, le dije, güey, vale madre, güey, no estás, y hasta que, le dije, vas a ver güey, o sea, cuando llegues ahí güey, te va a caer el 20, ya que llegó, después de ver a Sting, me habló, ah güey, no sabes lo que pasó, güey, ya como que ya ahora sí le salió el niño, ¿sabes? Sí, la emoción, la emoción así de que, me platicó todo de peda pa, así de que, brutal güey, brutal, increíble, ¿estamos a dos personas de Sting? ¿a una? A una, oye, pues ya, Román Torres, yo me acuerdo de Román Torres, estábamos en, en, en Rosarito creo, tocando, ¿te acuerdas? En Rosarito, o Mexicali, no, Rosarito, festival en Rosarito, en la playa, las fiestas del solo, algo así, o sí, unas de esas, que yo me fui en short, y me regañó Abelardo, que porque iba a tocar en short, Rosarito güey, fue Rosarito güey, y abrió, Román Torres, sí, sí, no me acuerdo si era una banda, o era el solo, no, él tenía su disco, él tenía su disco, tenía su disco, estaba bien chido, que le produjo Balta, ah, cómo no, por eso lo conocemos, sí, pero me acuerdo perfecto, oírlo cantar ahí, y fue así como, qué pedo, con la voz de este compadre, siempre, siempre que lo, que cuando, desde que lo identificamos, que él estaba, este, con su primer álbum, este, hicimos click, algo muy similar, a como Kurt, porque también, también este, este, no sé cuántos años, le llevamos a Román, no tantos a lo mejor, o si, no sé, es un chamaco, es un chamaco, 10 años, fácil, este, pero bueno, entonces, algo muy similar, porque él estaba con su primer álbum, con un productor, que trabajó con nosotros, los dos discos, de los dos discos, más icónicos que tenemos, y, y ya, ya habíamos cotorreado por el Twitter, o alguna cosa así, y este, y luego ahí nos vemos, nos cotorreamos, chido, este, nos tiramos muy buenas vibras, el güey, que güey, yo soy un fan de usted, nosotros ya escuchamos tu disco, está brutal, este, y ahí salió esa onda, yo creo que una vez, por ahí, hablarle, para invitarlo, que nos abriera la arena Monterrey, y al Metropolita, no pudo, no pudo, o algo así, le hablé, oye, vente, vente a abrir la arena, te acuerdas, va a estar lleno, y nos gusta mucho lo que haces, qué chido, qué chido, y llegó, ahora, dato curioso de Román, Román es el único invitado especial, que repite Auditorio Nacional, hace ocho años, y Miguel, y Miguel, tienes razón, hay dos, Miguel se aventó, así pasa el día aquí conmigo, tienes razón, sí, 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 conmigo se aventó, vienen incluidos, vienen incluidos en Auditorio, conmigo se aventó un remix, que hicimos de, ¿cuál se aventaron? canciones de amor, con una canción de Matiz, sí, y tú con Miguel, es cierto, no me acordaba, y luego con Román, nunca habíamos compuesto una canción, como que con Kurt, ya había habido mucho más trabajo, de hecho, él no, Kurt, regresando un poquito de él, nos invita a su disco, con los días que vendrán, que es una súper rola, y con Román nos sentamos, por primera vez en pandemia, a componer una canción, componemos, quería volverte a ver, que es una rola, que ahí está, en nuestros, este, en nuestras escuchas, siempre muy potente, fuertísima, sí, es una canción, muy coreable, y es como una, súper, súper balada, que compusimos ahí, en casa de, Alan, de Alan Saucedo, en la pandemia, en mi cumpleaños, como no, que es pasado mañana, entonces, exactamente hace, fue en el 20, hace cuatro años, compusimos, quería volverte a ver con Román, y ahora la vamos a, a cantar con Román, en el auditorio también, exacto, no, sí, esa, este, y bueno, se acompañó el video, y pues sí, o sea, son, son razas que, que todos, tienen una que otra cosa que ver, muy importante, o sea, están en nuestras raíces de claxos, están entrelazados, en nuestra historia, en nuestra carrera, todos tienen algo que ver con nosotros, real, no, que a todos admiramos, a todos, a todos los admiramos, hayan comenzado, antes que nosotros, o después, para nosotros, y sobre todo en la música, los que hacen música, se dan cuenta, que si realmente no hay edad, me refiero en el, en el tema de, de la hermandad, y el, y los colegas, o sea, te juntas a componer con, morro de 20 años, y vas a aprender algo, y él va a aprender algo de ti, y, y hablan el mismo idioma, y, y así, entonces, este, con todos estos artistas, realmente tienen un porqué, no los estamos invitando, porque, por si su nombre, aunque tienen nombres rimbombantes, y, y, y tienen carreras grandísimas, los estamos invitando, porque son parte de nuestros 20 años, en forma de, eh, inspiración, en forma de, amistad, ayuda, apoyo, fuerza, este, y todos con carreras, muy similares, o sea, me refiero, todos, todos empezamos de una manera, este, muy, orgánica, muy real, de la guitarra, la composición, mis canciones, tanto así, entonces, como que compartimos eso, güey. Pues bueno, 15 de octubre, Auditorio Nacional, los claxons, y toda esta raza, que acabamos de decir, en concierto, en fiesta. Y ustedes, y los que vayan, en fiesta, no se pierdan, la Auditorio Nacional, Mauri, hay que seguir aquí, viniendo a, otra historia, es cierto que, no se acaban, güey, no se acaban, no se acaban, entonces, pues chido, raza, por ahí nos vemos en el Auditorio, nos vemos la próxima, Sánchez is in the house.